Y bien, lo último en noticias a esta hora de la mañana, cuando son ya las 8 de la mañana con 29 minutos, se reporta un accidente, esto específicamente en Corquín, Copán, en el sector de Gimilile. Ahí, en ese sector, se está reportando este accidente. Miren que este accidente se reporta, ahí usted puede ver la unidad, que trasladaba cortadores de café hasta una zona en Corquín, Copán. Hay varios heridos hasta el momento. Ellos iban con rumbo a Ocotepeque a cortar el café. Por cierto, ellos han sido trasladados a una clínica del materno infantil en Ocotepeque. Son varias las personas que han resultado heridas tras este aparatoso accidente. Ahí podemos ver mujeres que están siendo auxiliadas por las personas que resultaron inglesas tras este fuerte accidente que ha dejado a varios heridos en Corquín, Copán. Son personas que se levantan desde muy temprano, desde la madrugada, rumbo a los lugares en donde pueden cortar café. Unos en Corquín, Copán, fueron trasladados a la clínica más cercana para ellos, que está ubicada en Ocotepeque. Son varias de las personas que han resultado heridas tras este aparatoso accidente.